Uñas escondidas no aparentaná La hacen un nacente en la universidad No quiebra ni un plato con mamá y papá Pero aún en la cama saca su maldad Ella es pervertida en la intimidad Le gusta fumar desde muy corta edad Hoy ella festea que está soltera En casa no se queda Hoy nadie la fará No hay nadie que la amare Aparenta ser tímida Pero por dentro tanta maldad Juega contigo, no tiene piedad Tiene lo que quiere, no tiene necesidad Ella es mala Tímida Pero por dentro tanta maldad Juega contigo, no tiene piedad Tiene lo que quiere, no tiene necesidad Ella es esa chamaquita Que te engañan por ser calladita Y en la cama son la más maldita Le gustan las margaritas Salir de fiesta con sus amiguitas Y tener sexo en la primera cita Porque ella es una loca Con las amigas se besan la boca A los hombres las tiene de mascota Está dura como roca Cada vez que se pasa de copa Se pone a bailar y se quita la ropa Le gusta que la azoten Y a mí que me dicen el super goten Encima a mí la pongo que rebote Pero no te equivoques Porque no se va con cualquier jolote Tú sabes que es la sensación del bloque Me aparenta ser tímida Pero por dentro tanta maldad Juego contigo, no tengo piedad Tengo lo que quiero y no tengo necesidad Yo soy mala Tímida Pero por dentro tanta maldad Juego contigo, no tengo piedad Tengo lo que quiero y no tengo necesidad Yo soy mala Tiene el weekend en la party, nunca falla Siempre ando en falla Perreíto contra la pared como dice Mariah Elista lo tiene explotado Ellos no dan la talla Ya no creen la viaja Dj póngale el sazón Batería y reggaetón La nena bebea hasta que saca el sol Yeah Está puesta a la misión Temprano no llega a su home Número no es trendy Tiene mucha gente Solo usa mucho fancy Cartera nunca empty Abrió su perfil de TikTok pa' que todo el mundo viera Y su nuevo challenge es estar soltera Me cansé de ser siempre la buena Quiero tomar para juzgar las penas Aprendí que la vida te enseña Que regué sobre el tiempo respuesta Siempre me tuviste y a ti te dio igual Y ahora de ti no quiero saber na' No pierdo mi tiempo y me voy a rumbear Y ahora en la radio esto es lo que soñaba Pareces tímida, ey, pero es pura maldad Juega contigo, no tiene piedad Tiene lo que quiere, no hay necesidad Es pura maldad Pareces tímida, ey, pero es pura maldad Juega contigo, no tiene piedad Tiene lo que quiere, no hay necesidad Es pura maldad Es una loja disfrazada de oveja Por eso a sus amigas siempre me la aconseja Un poco callada la maldad no refleja Pero sabe hacer daño si tú la dejas La baby es otra cosa No aparenta pero es peligrosa No cae con un ramo de rosas Le gusta el maltrato que le pongan las esposas El masoquismo en la cama se lo goza Echamos uno, dos, tres, lo hago como es Aparenta ser santa pero es adicta al sec Cuando ella quiere llama y lo hacemos otra vez Sabe que me tiene a sus pies M-R-Music T-N-I-X-A Este Montiel baby Indica valiente Indica chonty Lo de siempre Valiente, la rima infinita Dime i-Flow M-R-Music Rebol Dímelo Montiel W-Wes A-C-M Dímelo Ingeniero Gómez El duro en el beat W-Wes On the beat Yeah